Ya que te gusta la pachanga, ahora te la cantaré Hasta te demostraré, que también a mi me encanta La bailan todos los pollos, la bailan de aquí pa allá Y por el sabor que tiene, tú la tienes que bailar La bailan todos los pollos, la bailan de aquí pa allá Y por el sabor que tiene, tú la tienes que bailar La bailan todos los pollos, la bailan de aquí pa allá Y por el sabor que tiene, tú la tienes que bailar La bailan todos los pollos, la bailan de aquí pa allá Y por el sabor que tiene, tú la tienes que bailar Que pachanga, para guaracha Que pachanga Que pachanga, para guaracha Que pachanga Que pachanga, para guaracha Que pachanga Que pachanga Que pachanga, para guaracha Que pachanga Que pachanga Que pachanga Que pachanga Que pachanga Que pachanga, para guaracha Que pachanga Gracias.